¡Hola galitos lectores! Bienvenidos a Lupita Angel, estamos de regreso y vamos a platicar acerca de un libro súper especial que es genial y que yo creo que se va a mis mejores lecturas y se trata de El cáncer, odia los besos y les voy a leer el nombre de la autora que es Jessica Reed, es Lewerski, algo por ahí, por ahí va, mi problema de todos los días respecto al nombre de los autores, pero bueno, este libro como pueden ver, Picarona lo sacó para tener un detallito especial con el día de la lucha contra el cáncer, pero abordó una temática preciosa y es sobre una mamá luchando contra el cáncer, luchando contra esta enfermedad, pero lo más increíble de todo es que tiene a dos ayudantes que le dan una mayor fuerza, que la vuelven esa heroína y son sus hijos. Y es que este libro te demuestra cómo es que una mamá al luchar contra esta enfermedad se vuelve totalmente una heroína, no sólo porque está luchando contra la enfermedad, sino también porque lucha contra todos aquellos malestares y todos los tratamientos que debe llevar para poder vencer al cáncer y que realmente lo hace por ella, por sus hijos y pues por el amor que les tiene. Es un libro muy muy bonito que realmente lo leí con mis alumnos y me dieron ganas de llorar, los niños fueron muy muy comprensivos con la historia, me encantó la verdad esa parte. El libro te va relatando todas aquellas malestares, todos aquellos tratamientos que la mamá lleva a cabo en esta lucha contra el cáncer, pero más que ponértelo como una tortura o algo triste, te demuestra que sus hijos son un gran apoyo y un gran incentivo para que ella venza la enfermedad y que algo importante es que los apapachos, los abrazos y los besos, el cáncer los odia, pero esto quiere decir que es lo que ayuda a mamá a mejorar, lo que le da fuerzas a mamá. Entonces la verdad es que el pensamiento que tiene la autora es increíble. Me encantó que los niños ven la situación de su mamá como algo importante, como la llegan a ver como una super heroína que está luchando contra esta enfermedad que es como si fuera el villano, pero sobre todo que lo que más le duele a este villano o lo que más le daña es el amor, que son los abrazos, los besos, los apapachos, pero también es honesto con que hay días que mamá se va a sentir mal, que los tratamientos la dejan cansada, que no puede hacer muchísimas cosas, pero que lo que mejor pueden hacer sus hijos es quererla, es apoyarla y es estar ahí para ella, es súper honesta con muchas cosas desde la quimioterapia, la manera en la que se sienten las personas cuando la están llevando a cabo o cuando pasan por ella y también los cambios como es la caída del cabello, que lo mejor que pueden hacer es estar alegres y estar ahí para apoyar a su mamá. Es un libro increíble que recomiendo para todas las personas, todos deberían leerlo en especial. Si sufres por esta enfermedad y quieres enseñarle a tus niños cómo sobrellevarla, cómo verlo de una manera natural y eso no te he explicado porque en la última sección del libro aparece una hoja en la que viene una nota de un especialista que te hace la recomendación de hablar con tus hijos, de explicarles la situación si estás pasando por esta enfermedad, sobre todo porque dice que cuando una persona o una mamá recibe un diagnóstico de cáncer, su primer pensamiento son sus hijos y en lugar de que lo vea como una causa perdida, debe darlas como un incentivo a luchar para poder vencer esta enfermedad y una de las mejores maneras para hacerlo es transmitir la información a sus hijos para ayudarles a ser lo más fuertes posibles. Y del otro lado viene una nota de la autora en la que ella te explica que escribió este libro principalmente porque ella fue diagnosticada con cáncer y ella quería una manera en la que ella pudiera explicarle a su hija qué iba a pasar, qué iba a sentir y que ella la iba a seguir amando, iba a luchar con todas sus fuerzas para vencerlo y que luchar contra esta enfermedad los hace súper valientes, los hace unos totales héroes. Bueno, yo les recomiendo muchísimo este libro, está precioso, las ilustraciones son hermosísimas, el diseño de los personajes es muy bonito y el mensaje que deja es lo mejor. Díganme ustedes qué les parecería si se les antoja leerlo, yo los veo ustedes en los comentarios, ustedes también en el próximo video y nos vemos la siguiente vez. Adiós.